Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de estatuta de novela favorita del maleficio Y es que después de que Norma se enterara respecto a lo que es realmente Enrique Esta irá a enfrentar a Enrique Di Martino En donde obviamente Enrique no estará dispuesto a que alguien le quite todos los planes que ella tiene con su comprometida de actriz Por lo que esta hará lo que Diario ha hecho o lo que mejor sabe hacer, acabar con la gente Así que Enrique acabará con Norma Por lo cual este próximo capítulo será bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día Si es que este video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche Y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video Hasta pronto